¡Suscríbete! 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 Las únicas y originales Chamacas de la Sonera Ya se van los reos Pero con suerte Para la fuera Del sonido maragay Fuadmúa Siempre llamo y ya quisimos Para el congo El sonido cáncer Y sonido maragay Bastardos de la gronda Ahora el destructor de gigantes El sonido de geovagia Jaime López La combinación perfecta Gracias por ese dibujito Para los tiernos de Mar del Chemo Y la supercuentra de San Gonzalo de Chambri Próximamente Su cuarto aniversario Invita a la cubaño No está lluvia ni tanto el rato Es el yaquis Que está tocando El sonido maragay Ahí está para el payuga Y los judas de la siete Bastardos de la cruz Con una vida con el yaquis Departan de la mirada Y el mamá Para el guerrero y empresas Unas de las siete Y el quillen Y los de México En el cielo hay dos senos Pero al yaquis Puros sonideros Gasper Plus Salud de la chonula Como siempre Sonido de Yankees Fondo musical esta noche Para los seres Queremos continuar esta noche Fondo musical No te mandan Cangazos Jajaja Jajaja